La gobernabilidad, nosotros creemos que la tiene que sostener justamente un gobierno a partir de ser el gobierno representante de los intereses de la ciudadanía. Una gobernabilidad real, sincera, auténtica, se sostiene con los ciudadanos. Si nosotros decimos que la gobernabilidad la vamos a sostener porque hacemos un acuerdo con tal dirigente o con tal otro dirigente, o porque vamos a hacer trueques a intercambios en el Senado o en el Diputado, porque le damos a este tal cosa y al otro tal otra y vamos a hacer una obra en esta provincia y entonces te damos tal obra y vos nos das los votos de tal... Empezamos a hacer las cosas mal. Lo que nosotros queremos es llevar al Parlamento los proyectos de los que hemos hablado permanentemente en la campaña y que tantos dirigentes políticos han coincidido, los proyectos antinarcotráfico, los proyectos contra la pobreza, los proyectos a favor de la calidad de educación, los proyectos a favor de la mayor producción en la Argentina y el desatar los nudos de las economías regionales, o sea, todo lo que hemos escuchado del resto de los candidatos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso, llevar esos proyectos al Parlamento. Entonces, la gobernabilidad pensamos asentarla y anclarla sobre la base de lo que la ciudadanía está pidiéndole al gobierno futuro, que es, nosotros creemos y esperemos confirmarlo el 22 de noviembre, que se trabaje en función de la problemática real, concreta, de cada provincia argentina, de cada ciudad argentina, de cada familia argentina.